¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al set del OTS21. En el video vamos a revisar las elecciones, lógicas, ausencias, qué cartas valdría la pena obtener, algunas consideraciones y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, por ende si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podré cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mojarando estos videos. El OTS21 comenzó a ser entregado a nosotros TCG a partir del pasado día 8 de febrero. Los sobres de OTS son sobres que solo se pueden conseguir a través de la participación en torneos de tiendas oficiales y no hay otra forma de poder obtenerlos. La distribución de rareza de este set es de 3 cartas de rareza ultimate, 10 cartas de rareza super y 14 cartas de rareza común. En las últimas entregas de este tipo de set hemos tenido una variación considerable con las cartas de rareza común. En algunos puntos han sido 3, en algunas 16, para el pasado 20 también fueron 14. Cada sobres de OTS se entrega 3 cartas, 2 son de rareza común y una es de rareza foil. Esta puede ser de rareza super o de rareza ultimate. Que las cartas de rareza ultimate, por si han estado alejados del juego durante algún tiempo, esta es la única forma de poder obtenerlas actualmente. Los sobres de OTS están diseñados para poder reimprimir cartas que se van a ser muy importantes, que se hicieron importantes recientemente, para poder entregar merecidos incrementos de rareza, para poder entregar algunas correcciones de texto de algunas cartas, sea que tuvieron errores cuando pasaron de UCG a TCG, o que incluso que se están entregando con algunas erratas, solo por mencionar algunas de las lógicas. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar cuáles fueron las elecciones del OTS 21. Para las cartas de rareza ultimate, primero tenemos a Kashitira Fenrir, una de las cartas más genéricas y potentes que han sido entregadas en tiempos recientes. Es incluso una pieza increíble en su decogar. Es posiblemente la carta más genérica de las entregadas, considerando cómo puede ponerse en campo, buscar otra copia de este mismo. Aun si no ha tenido el impacto que se proyectaba, como lo vimos del lado del juego de UCG, incluso esta carta ya está golpeada en la lista, le hace una excelente y lógica elección. Dependiendo cómo se desarrollen los formatos y los movimientos en la lista, incluso esta puede ser la mejor envejezca. Sprite Blue es la pieza principal para el arquetipo y motor de Sprite. Sin golpes directos fuera de Elf, y con múltiples golpes indirectos que han obligado al deck a modificarse en múltiples ocasiones, todavía tenemos este increíble motor completo y Blue es la parte principal del deck, también haciendo bastante lógico la elección de la carta. Si continúan así con el trato a Sprite, esta carta también podría quedarse durante mucho tiempo y utilizándose a tres copias. Tirlamence Rhinoheart, carta que después de la entrega de la lista se proyecta como la peor de las opciones para las cartas Ultimate, pero que incluso coincide por cómo se ve la lista o por la potencia de la carta, es una que se tiene que llevar a tres copias. Es el Armageddonite temático del deck y todavía es un poco temprano en el formato para poder decir que ya hemos visto todo sobre Tirlamence, pero no sería difícil que pudiéramos pasar al formato de Kashitira para poder encontrarnos que todavía tiene muy buenas formas de jugar y que esta carta todavía sería valiosa. Para las cartas de rareza super primero tenemos a Sprite Red. La elección de incremento de rareza de Sprite es bastante peculiar que se eligiera Red y no Carrot considerando los efectos de cada uno de estos, pero para un sustituto de muchos de los efectos que ha perdido el deck o por simple popularidad, la hacen una excelente elección. Por la parte del número 29, El Money Queen Cat, también fue una carta que aparece aquí debido al uso de Sprite, por la facilidad de invocar monstruos de nivel 2 y por extensión de rango 2. La número 29 fue utilizada para poder traer desde el deck piezas que podían entregar victorias o extensiones necesarias. Tirlamence Merly y Tirlamence Havnis eran los nombres del deck que faltaban de existir en rareza superior a común y por eso se eligen. Estas también no lucen tan bien en este punto debido a los golpes recibidos, pero son bastante lógicas de por qué están aquí. Tovary de Sky Ninja apareció en Darkwing Blast del soporte ninja y es peculiar que tenga un incremento de rareza tan pronto. Se debe utilizar a dos o tres copias, lo cual es un tanto lógico de su elección, y más si consideramos lo que vimos en el anterior set de OTS, entonces haría mucho más sentido que incluso podríamos tener más incrementos de rareza que pertenezcan a esta estrategia como GO para el OTS 22. Es también una muy buena elección. Square Clockage tira el soporte para los dos arquetipos mencionados en la carta. Lo peculiar de esta es que se está lanzando al mismo tiempo de la entrega de esta para nosotros TCG, implicando que ya tenemos un incremento de rareza de una carta que en definitiva verá juego. Dependiendo del deck y construcción, será su número y qué tan buena elección acaba siendo. Incluso esto abre la puerta a aspectos que no habíamos tenido en el pasado, que ya mencionaremos más adelante. El Pure Roll de Happiness y Rescue's Headquarters son incrementos de rareza de cartas que tuvimos en el constructor de Dex Amazing Defenders, lógicas en el respecto de que por su rareza original siendo raras, estén en esta sección, y sobre si pudieron elegir mejores cartas que incluso van a tres copias también se podría decir. Pero si ya vimos esto en este OTS, no sería difícil que para el siguiente también se dieran muchos más complementos o comportamientos similares. Life of the Branded comparte la misma lógica de las últimas tres cartas mencionadas. Apareció al mismo tiempo que la entrega de Photomagipronova y por su rareza original, potencial y uso, podría ser una carta bastante valiosa obtener. También como prácticamente todas las demás cartas, tiene muy buena lógica. La última de esta sección es el Black Feather Counter. Esta fue la sorpresa del set en el respecto de que ya llevamos varios sets en que se nos entrega una carta que no va en main deck, pero que puede ser muy usada. Habíamos tenido la entrega de tokens, pero este es el primer counter de su tipo. Es para la estrategia de Blackwing, lo cual se puede sentir un tanto fuera de lugar si consideramos que el soporte más reciente fue en Darkwing Blast, pero que es mucho más valiosa a la práctica, abriendo muchas posibilidades para el futuro que ya explicaremos en la siguiente sección. Para las cartas de reza común primero tenemos al Avis Actor Curtain Racer. Esta es para el soporte Avis Actor que apareció en Photomagipronova también. Curtain Racer es una carta que ha sido muy usada con el paso del tiempo por su capacidad de invocarse como primer cuerpo en campo de nivel 4, funcionando como una pieza para la jugada de Electromite o para Billion de Pendulum. Para su deck hogar es una carta indispensable a utilizarse, y por su rareza en la cual apareció originalmente y cuánto tiempo ha pasado desde entonces, hacen bastante lógica la elección de la carta. Modragon of the Swamp es un blanco de superpolimerización y también un monstruo muy usado en las estrategias de Tirlamence para hacer múltiples combos. Es una carta extraña como elección considerando que tiene dos reimpresiones y no cualquier deck puede usarla o incluso es bastante accesible. Esto solo asegura que cualquier jugador que la necesite o quiera usar podrá acceder a la misma no importa qué. Gishki Aqua Mirror y Contact with the Aqua Mirror son para el soporte Gishki por lo entregado en Photon Hypernova. Por la parte de Gishki Aqua Mirror es una elección fantástica por lo necesaria que es la carta. No obstante, para Contact es una carta que no se utiliza y que otras cartas de la temática pudieran haber aprovechado este espacio, como Abyss, Shadow o Vision. No obstante, no tarzcaremos después, podrían indicar que estas llegarían bastante pronto. Photon Sanctuary y Galaxy Expedition son para el soporte Galaxy y Photon también entregado en Photon Hypernova. Las lógicas y elecciones son fantásticas. El tema que se podría tener con estas es que hay otras cartas Galaxy y Photon que requerirían mucha más atención o que incluso son los verdaderos puntos por los cuales no hay más pilotos de la estrategia, pero aplicará mucho de la lógica que diremos más adelante y que también involucra a los Gishki. Sacred Sword of Seven Stars es para Kashitira. Es una carta que no ha tenido mucho uso juego a pesar de tener increíbles aplicaciones para acelerar el deck, quitar monstruos incómodos de campo y mucho más. Se puede sentir como un espacio desperdiciado, pero la lógica es muy buena de por qué aparece aquí. Testudo Eratnumen es justamente la otra carta que complementa la aparición del número 29. Esta fue la carta y combo usado en Sprite para poder vencer a Tirlamence en cuanto apareció un monstruo de tipo Aqua en campo para invocar este monstruo de Floodgate y terminar los juegos. En su momento fue una carta Short Print de un set bastante lejano ya, por lo que la elección de reimpresión, si bien se siente que ya pasó el momento de uso, ayudará muchísimo a que cualquier jugador que la quiera o busque pueda obtenerla sin tener que buscar piezas viejas en mal estado o incluso comprarla con el valor que se le ha dado últimamente. Mischief of the Gnomes es una trampa normal que modifica los niveles de todos los monstruos en la mano y también se puede remover de cementerio para hacer esto una segunda ocasión. Con la aparición de Sprite fue una carta que tuvo movimiento, pero que nunca causó suficiente impacto como para hacerle una carta necesaria en todos los decks. Ya que se siente un poco tardía su reimpresión y o entrega, esta también puede afectar muchísimo al juego de Cash Tira, por lo que no es una mala elección de poner. Trap Hole of Spikes, Network Trap Hole y Timespace Trap Hole son por la entrega del Structure Deck de Trap Tricks. Son buenas opciones para utilizar como cartas de tipo Tech, de formato a formato o por elección de cada jugador. Mencionamos en sus respectivos videos de análisis que eran algunas de las cartas que hacía falta de reimprimir y si bien no eran cartas caras por rareza o uso, esto las hace completamente accesibles a cualquier jugador. También son muy buenas elecciones. Amaze Attraction Majestic Merry Go Round fue una carta entregada en Lightning Overdrive y que recibe una rata. Su cambio es que este efecto era un Hard Ones Per Turn y ahora no lo es. Será un incremento de poder apenas perceptible para los jugadores en general, pero para los pilotos de la estrategia lo agradecerán muchísimo. Y por último tenemos la entrega de Mysterious Puppeteer con una rata especificando que esta no es una carta Puppet, posiblemente dando información que estamos cercanos a la entrega de más soporte de los Puppet, que todavía hace falta de importarse desde OCG. Para la parte del análisis, lo primero es que las cartas de Rareza Ultimate, las selecciones, acaban siendo fantásticas. Usualmente es un tema que las cartas de Rareza Ultimate hay una o dos que solamente se utilizan una copia, pueden llegarse a utilizar dos. Esto acaba provocando que no acaben siendo cartas tan buscadas. Pero para las tres cartas que se están eligiendo, las tres se tienen que utilizar a números máximos para sus estrategias hogar. Sobre esto se podrían tener algunos argumentos adicionales de que si este se hubiera entregado hace un mes, hubiera sido un set espectacular, ya que hoy en día con el nuevo formato, con la lista que fue entregada recientemente, hay algunas de estas cartas que ya no acaban siendo tan vistosas o que incluso podrían no tener tanto juego. Pero en el respecto de que las tres cartas van a ser muy perseguidas y utilizadas, incluso de forma forzosa para llevarlas a números máximos, es algo que tiene a favor el set. Este OTS es posiblemente el que tenga las mejores lógicas de por qué se están entregando las cartas. Tenemos algunas sorpresas como la inmediatez de reimprimir algunas cartas con incrementos de rareza. De nuevo la ya mencionada queja de por qué este set no fue entregado hace un mes, que muchos más jugadores hubieran estado interesados en el mismo. Sumado a algunos otros problemas que vamos a mencionar a fondo mucho más adelante, el hecho de que todas las cartas de este set tengan una muy buena lógica, lo hace posiblemente el mejor set de OTS que ha sido entregado hasta el día de hoy. Este set, como muchos que hemos tenido en el pasado, y lo que sea que se vaya a entregar para el futuro, sea que continuamos con el concepto de OTS o que incluso tenemos un nuevo nombre pero todavía se continúa con esta práctica, siempre va a estar ese tema de que hay ciertas cartas que hicieron falta, hay ciertas cartas que se agradece que estén apareciendo aquí, pero que hay otras que evidentemente se debieron de haber puesto primero. Para esto tenemos algunos buenos ejemplos como las cartas de Galaxy. El hecho de que se reimprima Photon Sanctuary o Galaxy Expedition son cartas fantásticas debido al soporte que fue entregado recientemente, pero si acabamos comparando el precio de estas cartas a algo que necesita una reimpresión con mucha más urgencia, como lo acaba siendo el número 90 el Photon Lord, entonces no hay punto de comparación. Sobre esto, hay que recordar algo que ha sido una constante en la revisión de los sets de OTS que hemos hecho en el pasado. Hay muchísimas cartas que se mencionan que son claras ausencias que debieron de aparecer en este mismo set, pero también hay que recordar el concepto de este set y que acaba siendo uno muy pequeño. Ha pasado en muchas ocasiones que mencionamos cartas que tuvieron que haber aparecido aquí y para la siguiente revisión, conforme pasan las semanas, los meses, nos enteramos y nos acaban entregando estas cartas en otros sets, en otras rarezas y que incluso acaba favoreciendo a que muchos más jugadores las puedan acabar obteniendo. Si a esto sumamos que estamos a unos cuantos días de que comience la temporada de reimpresiones de 2023 con la entrega de Maze of Memories, del cual desconocemos más de la mitad del contenido de este mismo, algunos productos que sabemos que nos van a llegar en el futuro pero que todavía no han sido anunciados, como el Hiden Arsenal capítulo 2, que este tendría que estar entregando las cartas Gishki, complementando la lógica de lo dicho con las cartas, una es una buena elección, el otro se siente como relleno, que hay otras cartas que hubieran necesitado esos espacios, como la acaba siendo Abyss, Vision, Shadow, pero estas cartas tendrían que estar apareciendo allí. Así que va a haber muchas cartas, muchas quejas, pero que muy seguramente estas cartas las vamos a ver reimpresas pasando un poco de tiempo. Tenemos la primera aparición de una carta counter en este set. Esto podría acabar siendo el inicio de esta práctica, y hay muchísimas estrategias que utilizan este tipo de cartas, mencionando algunas como Endymion o Predaplant, y que este tipo de cartas hacen que muchos más jugadores puedan estar interesados en este tipo de set. La aparición de los counters también va a llegar con algunos problemas o algunas lagunas. Si nos acaban dando un counter o un token por cada uno de estos sets de OTS, va a ser mucho más difícil que se puedan estar obteniendo estos. Los counters físicos en campo van a provocar muchísimas dudas de muchísimos jugadores, sobre si se puedan estar interactuando con algunas cartas, como destrucción de magia, trampa, monstruos, si se pueden seleccionar, si se pueden utilizar como costos, si solo se pueden obtener a través de estos sets, y se llegan a lanzar algunas cartas de counter que son muy buscadas, muy necesarias, como la acaban siendo los spell counters para prácticamente cualquier estrategia de péndulo, va a castigar muchísimo a los jugadores que las quieran obtener, cuando podría ser mucho más práctico que se pudieran entregar estos en otros sets, como lo vimos en Magnificent Mavens. Hay muchísimo que van a acabar provocando los counters, pero acaba sumando a que los sets, específicamente los de OTS, tengan mucho más atractivo para más jugadores. Se dieron reimpresiones e incrementos de rareza para cartas que vimos que aparecieron no hace mucho tiempo en constructores de decks o incluso en sets principales. Esto es algo nuevo respecto a la velocidad, ya que hemos visto anteriormente que el OTS se acaba siendo hogar de muchas cartas que acaban siendo reimpresas y que no importa en qué set aparecieron, puede ser un Structure Deck, set principal, set secundario como constructor de deck, este set lo puede acabar reimprimiendo, pero si acaba llamando mucho a la velocidad, mucho más considerando que prácticamente se acabaron lanzando al mismo tiempo o solamente tenía algunas semanas. Esto va a ayudar a que el producto sea mucho más solicitado, ya que son cartas genéricas o que son cartas que se van a acabar utilizando mucho más. Y esto también acaba demostrando mucho de cómo se acaba cuidando el producto. Para el OTS 20 tuvimos una situación bastante parecida, tuvimos la entrega de Power of the Elements y luego tuvimos la entrega del OTS 20. Allí tuvimos reimpresión e incremento de rareza de algunas cartas que habían aparecido en ese set. El problema que tuvimos con esas cartas es que eran cartas que no tenían relevancia competitiva, prácticamente ningún jugador las iba a estar buscando o las iba a estar necesitando, fuera de los pilotos de esa misma estrategia. Para este caso estamos viendo que se da exactamente la misma situación, pero sí acaban siendo cartas mucho más genéricas o incluso de estrategias que prometen mucho, ayudando a que el set tenga mucho más atractivo y acaba reflejando mucho del cuidado del producto. Aspecto que mencionamos durante todo el año de 2022 y que para lo que llevamos de 2023 acaba cumpliendo bastante bien. El último de los aspectos positivos es que el OTS sigue entregando esos cambios, esas erratas que de darse en otro set acabaría siendo desastroso o acabaría provocando muchas quejas. Para lo que tenemos de este set tenemos la errata de Mysterious Puppeteer y también de la trampa de los Amazement. Estos son cambios que si se entregara la reimpresión en algún otro set que es mucho más abierto, mucho más solicitado, como lo acaba siendo Battles of Legend, la Megalata, el producto de reimpresiones de marzo-abril, serían cartas que ocuparían espacios bastante valiosos. Y si bien también se puede considerar esta misma lógica para el OTS, es justamente el diseño de este mismo set y el hecho de que se esté utilizando a su máximo potencial se entregue en el momento que deba de ser acaba siendo bastante bueno. Para algunos aspectos no tan positivos o algunos problemas que se pueden considerar que tiene el OTS, lo primero es que no esté entregando cartas lo suficientemente genéricas para que más jugadores se puedan interesar en el mismo. Esto acaba siendo bastante lógico cuando recordamos que este es apenas un set de casi 30 cartas, así que sería bastante difícil que se pudieran entregar algunas. Aunque con esto sí tenemos varias que vamos a estar mencionando un poco más adelante, pero esto acaba siendo que no más jugadores puedan estar persiguiendo este mismo set. Otro aspecto que llama la atención y que va a depender mucho de cómo se sientan al respecto de estas prácticas es que no estamos teniendo ninguna clase de soporte para algún formato viejo. Ya llevábamos la entrega de algunos sobres de OTS que uno o dos espacios estaban destinados para poder estar apoyando a estos formatos, y para la entrega de este no tenemos nada que se le parezca. Acaba marcando una pequeña diferencia si consideramos que los anteriores sets sí estaban procurando algo así, y todavía estamos a la espera o que sería bastante bueno que tuviéramos la certeza de que hay algún set en el cual se van a estar entregando este tipo de cartas. Tampoco tuvimos la continuación o la culminación de algunas series que empezaron los sets de OTS, los más marcados siendo los Kaijus y las cartas Paleozoic. Han pasado tanto tiempo y estas cartas han perdido tanta relevancia o han incluso sido reimpresas en otros productos que podría ser que estas cartas nunca se acaben de entregar. Pero ya hace un tiempo que no se entregan más cartas de este tipo o que incluso no estamos viendo que se está continuando con algún tipo de serie. Sumando todo esto acaba siendo un set increíble de OTS. Es muy difícil que este producto sea mucho más atractivo considerando el tamaño del mismo, cuántos jugadores los acaban obteniendo debido a los torneos oficiales, y muchos aspectos más, pero al menos para lo que es el concepto del OTS, este tiene que ser por mucho el mejor pensado y el mejor ejecutado que hemos tenido hasta el día de hoy. Para las cartas más genéricas, las cuales vale la pena poner atención o las que yo conseguiría, para la parte de Rareza Ultimate, la carta más genérica acaba siendo Kashitira Fenrir. Ya habíamos mencionado que este set tiene unos cuantos problemas respecto a las cartas más genéricas, y si bien Fenrir no acaba siendo una staple absoluta como muchos lo esperábamos que lo fuera, sí acaba siendo la mejor de las opciones. También está Reino Heart y Blue que se podrían considerar como cartas bastante necesarias o muy valiosas para el futuro, pero por la parte de Reino Heart pertenece a un arquetipo que va a tardar muchísimos años en que le puedan dar soporte, o le puedan estar liberando cartas, y por la parte de Sprite Blue acaba perteneciendo a un arquetipo o un motor que sí acaba favoreciendo todo lo que tiene que ver con nivel, rango e índice 2, pero lo tienen tan bajo control desde la entrega de este mismo que parece que van a continuar con esta misma línea. Por ello no se pueden estar recomendando tanto como estar consiguiendo a Fenrir. Para las cartas de Rareza Super tenemos las que son las más genéricas, tenemos al número 29 que gracias a Sprite se hizo bastante popular, pero que incluso es un monstruo de rango 2 genérico que podría dar sorpresas de formato a formato. Light of the Branded que se utiliza en la estrategia de Fallen of Albas o incluso si gustan de utilizar Diffusion como una carta de tipo Tech, esta simplemente acaba siendo una versión mejorada. Y por último Black Feather Counter que aun cuando no utilicen la estrategia de Blackwing, Blackwing es uno de los arquetipos más queridos y utilizados, sea a través del formato Edison, recientemente recibió soporte, así que este tipo de cartas simplemente se tiene la certeza de que se van a ser mucho más valiosas conforme pase el tiempo. Por último para las cartas de Rareza Común tenemos a Testudo, una impresionante carta de tipo Floodgate que debido a la edad de la carta que fue short print en su momento y que solamente necesitarían una para el futuro, valdría la pena que se pudieran hacer de esta misma. Avis Actor Curtain Racer que ha sido utilizado como un extender en múltiples puntos del juego, sea que están utilizando la estrategia, sea que están buscando un extender para su estrategia de péndulo o incluso que lo consideren como una inversión, por si en algún punto llega a abandonar Heavy Metal Force Electromite la lista, esta carta también se va a hacer bastante necesaria y popular. O Dragon of the Swamp como blanco de superpolimerización o como un monstruo de fusión que ciertas estrategias pueden echar mano de la misma. La Sacred Sword por su relación con estrategias de niveles 7, que si bien va a ser muy difícil que pueda aparecer una estrategia que le pueda sacar mucho más provecho con lo que tenemos con Cash Tira, este tipo de cartas genéricas siempre vale la pena tenerlas alrededor. Y por último, Mischief por su capacidad de interrupción. Probablemente no haya sido una carta que pueda tener mucho más impacto, pero considerando que está siendo reimpresa, es de rareza común y nunca sabemos qué pueda suceder con el juego en el futuro, estas acabarían siendo las cartas más genéricas y las que les recomendaría conseguir. Para notas y comentarios finales, el set de OTS está siendo visto hacia abajo. Y esto acaba siendo muy lógico porque se da la comparación a que si se hubiera entregado hace unas semanas, hace un mes, esto hubiera sido bastante perseguido por los jugadores no importa qué. Y también va a depender un poco sobre qué estrategias se están utilizando, cuáles son sus planes para algunas de estas cartas a futuro. Pero en sí, para lo que es el concepto de un set de OTS, qué son las cartas que deben entregar, las cartas entregadas, los números que se tienen que llevar, este set es fantástico. Es por mucho el mejor set de OTS que hemos tenido en la historia del juego. Y acaba mostrando mucho del cuidado que hemos tenido para los sets y prometiendo muchísimo para el OTS 22 o para el concepto siguiente en lo que sea que se acabe convirtiendo. No tienen si hay muchas cartas genéricas o muchas cartas para el futuro, pero esto también les va a dar muchas más oportunidades a que las cartas sobrantes, las que son más específicas, las puedan estar consiguiendo a menor precio o que las cartas genéricas tampoco sean tan volteadas a ver y que se presentan muchas oportunidades. En sí nunca va a haber un producto perfecto, pero al menos para los conceptos que se proponen, sea un set principal, un structure deck, producto de reimpresiones, el OTS, este acaba cumpliendo con todos los elementos y lo hace con creces. Como solemos decir con muchos productos, algunos incluso muy impresionantes debido a que son reimpresiones de muchísimas cartas, este producto no es para cualquiera. Pero en la ejecución, en la idea, este es por mucho el OTS 21, es el mejor OTS que hemos tenido hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el OTS 21. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué carta consideran que hizo falta? ¿Qué carta sobró? ¿Y qué les parece este concepto en general de los sobres de OTS? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.